Bienvenidos un día más a nuestra clase de gimnasia, nuestros 20 minutitos al día que nos vienen súper bien. ¿Estáis preparados? Pues yo estoy aquí a tope con vosotros. Hoy vamos a utilizar silla, ¿vale? Hoy haremos abdominales desde la silla, ¿de acuerdo? Así que estaremos silla para arriba, silla para abajo, me subo, me levanto. Pero bueno, espero que os divirtáis y pasemos un reto bueno, ¿de acuerdo? Como siempre empezamos calentando, ¿vale? Piernas, venga, las piernas, uno y uno, venga, date un paseíto, un paseo, levantamos hombros, venga, aquí, vamos, uno y uno. Uno y uno, venga, con ganas, vamos, vale, sube, vale, aquí, muy bien, vale, a un lado y al otro. Dejamos esto aquí un lado de momento, venga, aquí, lado, aquí, muy bien, baja, aquí, vamos, dos más, uno, dos y me quedo aquí, venga, estira y recoge, estira, aquí, venga, aquí, dos, uno, vale, me voy a sentar, bien, vale, estoy aquí, ¿de acuerdo? Estoy en la silla, en el filito, bien, y estiro, una, para la derecha, dos, venga, sube, pierna, una, sube, dos, muy bien, arriba, cuando subo, el abdomen duro, vamos, arriba, 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 aquí, venga, solo cuatro más cuatro, tres, dos y uno, perfecto, ahora levanto, uno, dos, tres y bajo, y aquí, uno, dos, tres y bajo, uno, dos, tres y abajo, uno, dos, tres, bien, uno, dos, tres, uno, dos, tres, venga, uno, dos, tres, termino, perfecto, estiro y atrás, estira y atrás, bien, venga, aquí, muy bien, bien, estira y atrás, estira y atrás, estira bien y atrás, perfecto, venga, aquí, venga, cuatro, tres, venga, en dos, termino, ahí, perfecto, perfecto, cambia, sube y bien atrás, subo y atrás, arriba y atrás, venga, aquí, venga, sigue, atrás, subo y atrás, subo, suavecito atrás, venga, arriba y atrás, subo y atrás, solo dos más, venga, uno y dos, muy bien, nos levantamos y aflojamos piernas y brazos, flexiono aquí, uno, subo y aquí, venga, vamos, dos, muy bien, venga, aquí, vamos, sigo, venga, en cinco, cuatro, ya quedan, tres, tres, dos y uno más, vale, me siento, sí, vale, abro piernas, de acuerdo, entonces voy a un lado, inspiro y voy al otro lado, arriba, arriba y al otro lado, inspiro arriba y me toco la punta del pie, si puedo, si no llego, a donde llegue, abajo, inspiro y abajo, barriguitas duras, vamos, aquí, muy bien, sigue, venga, aquí, bien, ahí estamos, venga, muy bien, sigue, 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 aquí, venga, último, muy bien, de aquí voy al centro y me toco los dos pies, y subo y subo y abajo, arriba, suavecito, abajo, estiro y subo, abajo, estiro y subo, abajo y arriba, inspiro, venga, saco todo el aire, inspiro, y arriba, arriba, y otra vez, abajo, perfecto, giro, otra vez, me toco la pantorrilla, venga, por dentro, la pantorrilla, aquí, venga, abajo, aquí, abajo, venga, abajo, y, vamos, bien, hacia la punta del pie, abajo, venga, y el otro brazo lo levanto, aquí, recojo y estiro, aquí, arriba, estiro, voy y estiro, bien, venga, un poquito más, estiro, 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 último, muy bien, perfecto, cerramos piernas, y nos levantamos, venga, inspiro y exhalo, muy bien, ahora continuamos, sube piernas, en uno, dos, lado, al lado, arriba, arriba, lado, al lado, y uno, dos, lado, lado, arriba, 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 lado, lado, una vez más, arriba, arriba, lado, y lado, perfecto, nos volvemos a sentar, vale, ahora, me giro y toco, aquí, uno, estiro, al mismo lado, muy bien, bien, inspiro y exhalo, atrás, inspira y gira, bien, inspira y gira, venga, aquí, sigamos, vale, acordaros, inspiro, giro y exhalo, venga, atrás, 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 bien, uno más, y alto, voy aquí abajo, y arriba, abajo, y subo, abajo, y arriba, uno más, perfecto, al otro lado, vamos, aquí, respiro y voy atrás, giro bien la cintura, atrás, aquí, y atrás, seguimos, bien, atrás, venga, solo cuatro más, atrás, inspira, atrás, venga, el último, y perfecto, otra vez, me toco la punta de los pies, y arriba, puntitas de los pies, y arriba, bajo, uno más, aquí, y bien, y nos levantamos, vale, puntitas de pie, y ahora me siento despacito, uno, y arriba, bien, y aquí, arriba, y abajo, subimos, y abajo, venga, arriba, y abajo, sube, y abajo, venga, uno más, arriba, perfecto, me quedo aquí, bien, doy la puntita de la silla, estiro una, venga, sube, aquí, sube, arriba, arriba, venga, bien, aquí, vamos, vamos, dos, uno, y alto, cambio otra vez, uno, arriba, venga, sube, aquí, 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 vamos, aquí, y aquí, siete, venga, sube, ocho, nueve, uno más, muy bien, estiro uno, y estiro el otro, arriba, 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 aquí, venga, sube, sube, y abajo, arriba, 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 y abajo, arriba, y 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 arriba, arriba, y 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 arriba Y abajo. Venga, dos más. Uno. Y arriba dos. Muy bien. Perfecto. Estiramos piernas. ¿Vale? Y voy a un lado y al otro. Voy a un lado y al otro. Lado, a lado. Lado, a lado. Cuesta este un poquito. No, no. Va bien. Tres. Si no te llenes para acogerte o no quieres alimentarte, simplemente haz lado, a lado. Aquí. Como si me estuviese acomodando para sentarme bien, pero con las piernas estiradas. A un lado. Y al otro. Lado, lado y alto. Muy bien. Estupendo. Venga. Venga. Respiro y exhalo. Bien, bien. Vale. Uno. Me apoyo atrás. ¿Vale? Uno, dos, tres. Y estiro. Uno, dos, tres. Y cambio arriba. Uno, dos, tres. Y estira. Uno, dos, tres. Muy bien. Sube. Uno, dos, tres. Y estiro. Uno, dos y tres. Venga. Y sube. Estira. Cambio. Subo. Estiro. Cambio. Subo. Estiro. Y arriba. Estira. Otra vez arriba. Y estira. Perfecto. Piernas juntas. Piernas juntas. A un lado. Y al otro. Voy a un lado. Muy bien. Voy al otro. Venga. Esa barriguita. A un lado. Y al otro. A un lado. Y al otro. A un lado. Y al otro. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Venga. Estira aquí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. Uno, dos. Estiro piernas. Y abro y cierro. Abro y cierro. Aquí. Uno. Dos. Tres. Venga. Abre y cierra. Cuatro. Venga. Bien. Aquí. En tres. En dos. En uno. Y alto. A ver un pierna. Como si fuese un palito de la V. Aquí. Uno. Y la misma. Al lado. Al lado. Al lado. Bien. Al lado. Venga. Uno. Y dos más. Cambio. Al otro lado. Muy bien. Abro al lado. Abro al lado. Venga. Abre. Abre. Aquí. Y uno más. Muy bien. Alto. Estiro piernas. Abro y rotación de pies. Hacia un lado. Bien. Esos pies para un lado. Abro. Aquí. Bien. Aquí. Muy bien. Otros pies. O sea, no. Los dos pies al revés. Venga. Aquí. Bien. Uy, qué gustito da esto. Cuatro. Bien. Bien. Y alto. Vale. Punta. Apoyo. Punta. Y talón. Punta. Talón. Otra pierna descansa. Punta. Talón. Punta. Talón. Venga. Punta. Aquí. Seguimos. Venga. Aquí. Vamos. Dos más. Uno. Dos. Perfecto. Y cambiamos. Uno. Y dos. Bien. Uno. Dos. Punta. Y talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Venga. Sigue. Aquí. Tres. Dos. Y termina. Uno. Muy bien. Subo uno y uno. Y nos ponemos de pie. Vamos por detrás. Vale. Nos ponemos que así. De acuerdo. Venga. Así que subo y aguanto aquí. Muy bien. Cambia. Aguanta aquí. Muy bien. Estiro. Muy bien. Estiro al lado y aguanto. Dos. Bien. Bien. Cambio. Aguanto. Muy bien. Estiro aquí atrás. Venga. Aguanto aquí. Bien. Bien. Cambiamos. Muy bien. Me cojo de aquí de la silla. Sí. Y estiro un poquito. Estiro un poco la espalda. Estiro aquí. Venga. Aquí. Dos. Muy bien. Me cojo. Me cojo y estiro aquí. Estiramos. Muy bien. Aflojamos hombros. Quitamos la silla. Venga. Aflojamos. Uno y uno. Aquí. Uno y uno. Bien. Bien. Ese cuerpo hacia un lado. Y al otro. Suave. Un lado. Y al otro. A un lado. Y al otro. Vale. Hacia adelante. Y aquí. Afrente. Aquí. Aquí. Muy bien. Me cojo un lado aquí. Aguanta. Inspira y exhala. Cambio. Muy bien. Ablojo todo. Venga. Inspira y exhala. Una vez más. Y estiramos. Y este aplauso fuerte para vosotros. Cuidaros mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.